Bueno, hola que tal amigos del músculo, apretad, apretad, aquí estamos, vamos a hacer una serie gigante de pierna No voy a hablar de las críticas constantes sobre mis piernas, pero ya soy mayor, algunos lo han dicho Es que ya cuando eres mayor ya pierdes masa muscular, específicamente las piernas, que no digo yo que no Que yo pierna hago, y estos también, y bastante, y son duros, de cojones, y lo van a demostrar ahora Vamos a hacer una serie gigante, con descansos progresivos, 15, 30, 45 minutos, un poco más, entre serie y serie Los elementos de la serie gigante para pierna, y cuando digo pierna me refiero al tren inferior Porque los ejercicios seleccionados van a trabajar todos los músculos posibles del tren inferior Son los siguientes, dentro de explicación Ejercicio número 1 Bajadas, lateralizadas, en posición de cuclillas, es decir, sobre el metatarso, con la rodilla muy adelante Este ejercicio está basado en mi explicación en el vídeo que es imprescindible, desmontando mitos, rodilla versus pie En el siguiente ejercicio Tenemos un calzo Una malla para que no deslicen los pies El pie lo más arriba posible Lo mismo La rodilla lo más adelante posible Para que la columna vaya lo más recta posible Tercer ejercicio Unos sisis muy especiales Ya dedicaré un vídeo específico para ellos En el de hoy En elevación Como no podría ser de otra manera En cuanto a ejercicio Un cuadriestand La versión facilita La que hace mi abuela El quinto lugar Un ejercicio a descubrir Subir banco lateral Desde un step Subir banco lateral ¿Qué es lo que le das? Aquí ya estamos grabando Chicos, ¿listos? Adelante Vamos allá 15 segundos Vamos allá 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 Hemos terminado la primera serie gigante Como veis no hago coñas Porque no puedo Vamos con la segunda A ver qué tal ¿Listos? No ¿Verdad? No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!